La nueva vacuna cubana, una esperanza para el resto de América Latina. Puerto Rico, el país con mayor ritmo de cesáreas en el mundo. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esta es una edición especial de MSP Edición Diaria que empieza ahora. Se ha dicho en distintos círculos informativos que Puerto Rico es el país con más cesáreas en el mundo. Tiene más cesáreas que Estados Unidos, que tiene un nivel, en el 2008 tenía un nivel de 32.3%. Puerto Rico logró 48.5%. En 1996 estábamos en 14.6% en Estados Unidos y nosotros en 31.5%. ¿Por qué hay tantas cesáreas en Puerto Rico? Esto sigue ocurriendo. Estas son cifras del 2008. Estamos en el 2021. Esto sigue ocurriendo. Y por qué tenemos a uno de los más destacados obstetras y ginecólogos del país, el doctor Alberto de la Vega, para hablar con nosotros. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias por la invitación. Sigue ocurriendo este nivel tan alto de cesáreas en el país. ¿Y por qué, doctor? ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, no hay duda de que en Puerto Rico hay un número de cesáreas que es exorbitante comparado con otros países. Entonces, es interesante que cuando usted analiza la data de cómo ha ido cambiando la tasa de cesáreas en diferentes países, la mayoría ha ido aumentando. En Latinoamérica en particular y en el Caribe es un centro donde se hace más cesáreas que en muchas partes del mundo. Nosotros no somos los únicos afectados. Países como la República Dominicana tienen tasas de cesáreas altísimas, si no más altas que nosotros. Las razones para esto se han ofrecido un innumerable grupo de razones y se ha tratado de buscar explicaciones por todos lados. Y no hay una sola explicación, no hay una sola razón. Es un sinnúmero de razones que se agrupan, se aglomeran y contribuyen y agregan una a la otra. Ahora, el fenómeno del exceso de cesáreas comenzó en Puerto Rico cuando se desarrolló la reforma de salud. Antes que eso, el 70% de la población en Puerto Rico paría, daba a luz en hospitales públicos. Cuando el volumen enorme de pacientes empieza a moverse hacia el sector privado y empiezan estos pacientes a estar atendidas en el sector privado, es que dramáticamente aumenta la tasa de cesáreas. De hecho, eso fue uno de los costos que no se previjo, no se dio ninguna previsión cuando se estimó los costos que iba a tener la reforma de salud. Y era que al aumentar la tasa de cesáreas al doble, también aumenta el costo del parto dramáticamente en hospitalización, cirugía, anestesia, todo esto. ¿Por qué ocurrió esto? Hay muchos factores. Uno es bien sencillo. Cuando usted daba a luz en un hospital privado o da a luz en un hospital privado, usted es atendida casi siempre por un médico que es el que ha hecho el compromiso de estar con usted en el embarazo. Ese médico está atendiendo oficinas, está atendiendo salvo de operaciones, está atendiendo su parto también. Cuando usted da a luz en un hospital público, hay un médico que está de guardia atendiendo y cuando se acaba la guardia, lo sustituye otro que puede continuar con su trabajo. En el sistema privado, el médico casi siempre va a hacer todo el trabajo. Y por lo tanto, ese elemento tan importante, tan y tan importante del parto, que es esperar, darle tiempo a que se desarrolle, pues se afecta. No hay duda ninguna que en un hospital como el que tenemos en el hospital universitario, le podemos dar a una señora 16, 18, 24 horas de parto y seguir esperando. ¿Por qué? Porque el médico que acaba su guardia se va y llega a otro. Pero usted en una práctica privada, 24 horas después la señora no ha parido, su oficina está pendiente, se toman a veces decisiones que van hacia favor de una cesárea. Eso es uno de muchos elementos, pero eso fue una de las cosas que ocurrió cuando la reforma de salud trajo a este grupo de pacientes a parir en instituciones privadas. O sea, pero esa no es una razón médica, no es una razón médica, una razón profesional conveniente, ¿verdad? Logística. Pero no es una razón médica, ¿no? Por supuesto. Y muchas de las razones que vemos para el aumento de la tasa de cesáreas no son médicas. Otra de las razones que le iba a mencionar es la cantidad de demandas que hay por casos de obstetricia. Cuando nosotros analizamos las demandas en Puerto Rico, vemos en un estudio que yo publiqué hace un par de años de un análisis de las razones y las indicaciones para demandas en Puerto Rico por obstetricia, veíamos que más del 60% de las demandas eran por partos, a pesar de que la mayoría de los partos no eran vaginales, eran por cesárea. En otras palabras, que ese grupo de pacientes que parían vaginalmente, de ahí surgían más demandas del grupo de pacientes que parían por cesárea. Imagínense, un parto es un proceso que toma tiempo, que hay el riesgo de trauma para el bebé, que durante una cesárea se minimiza, por lo tanto, también se presta a más demandas. Y esto ha sido una razón importante, porque de la misma forma que la reforma de salud llevó al paciente al sector privado, el paciente que demanda en el sector privado demanda bajo otras condiciones y demanda al médico. El que demanda en el sector público demanda con unas restricciones en cuanto a lo que puede obtener y demanda a la institución, no al médico. Esos dos elementos, que ninguno de los dos son médicos, pero son importantísimos, han contribuido a la tasa de cesáreas. Además de estos elementos prácticos, legales, incluso que nos ha señalado, sociales, profesionales, logísticos, ¿se puede afirmar médicamente que la cesárea es superior al parto natural? Es decir, usted nos mencionó hace un rato que a veces en el parto natural hay riesgo. Entonces, ¿la cesárea es mejor o las consecuencias de la cesárea en el cuerpo de la mujer y en la vida de la mujer son mejores en términos generales? ¿Su experiencia qué le dice? No, por supuesto que no. No hay nadie que pueda argumentar que la cesárea es una mejor opción para la paciente. Siempre y cuando todo salga bien con el bebé, el parto vaginal es la mejor opción. La cesárea conlleva una serie de complicaciones a corto y a largo plazo. Un aumento en el riesgo de infección, de sangrado, de complicaciones obviamente por anestesia, complicaciones con los intestinos. Así que de inmediato ya hay un aumento en el riesgo. Un aumento en el riesgo de embolias pulmonares, de tromboembolismo. A largo plazo aumenta el riesgo de, en embarazos futuros, problemas con la placenta, problemas con aumento en el desprendimiento de esa placenta durante el proceso de, de parto o cesárea, problemas con los intestinos. A largo plazo aumenta el riesgo de dolor pélvico crónico. Hay un montón de ventajas claras para la paciente, para la madre, en términos de parir por vaginal de la forma más natural posible. Eso es. ¿Y para el bebé, doctor? ¿Y para el bebé? Bueno, para el bebé está claro que un bebé que sale por una cesárea electiva a término, no antes de tiempo, ese bebé no está expuesto al trauma potencial que podría ocurrir en el parto, no está expuesto a los riesgos que podría tener de falta de oxígeno el bebé durante el proceso de parto, ¿ok? En ese sentido, ese bebé tiene menos riesgo. Pero para la inmensa mayoría de los bebés que no tienen partos complicados ni están expuestos a este tipo de complicación, el parto vaginal no les provee un riesgo enorme ni un trauma potencial grande. Claro, si de 100 bebés que nacen por cesárea, todos a término y todos de forma electiva, se comparan con 100 bebés que nacen a través de un parto, entre esos que nacen a través de un parto, va a haber un grupo que puede recibir trauma, trauma que se traba en los hombros, trauma de falta de oxígeno, trauma por una laceración, hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir en un parto vaginal. Por lo tanto, el bebé sí tiene un ligero aumento en el riesgo, ¿ok? Pero no para la mayoría de los bebés. Esta decisión de impulsar más las cesáreas que los partos naturales tiene que ver algo con la pérdida del uso de procedimientos como el empleo de forceps, doctor. O sea, para usar menos los forceps... No hay ninguna ninguna. Yo le puedo decir como obstetra que además soy profesor y parte de mi trabajo día a día es ayudar y enseñar a los médicos obstetras que están en entrenamiento el uso de forceps o ventosas, lo que llaman en inglés el vacuum, que es una succión para alarar el bebé o la aplicación de forceps, se ha reducido dramáticamente con los años, cada vez más y más. Las razones principales, la cuestión del litigio, el miedo a las demandas, ¿ok? Y esto es un problema porque en la medida que el médico se ve menos capacitado o menos confiado en este tipo de destrezas, es más probable que se vaya por una cesárea cuando la opción de haberle aplicado unos forceps o un vacuum existía. Definitivamente, todo se va uniendo. El miedo a una cosa aumenta la probabilidad de que no haga esto o deje de hacer lo otro, lo cual es más probable que termine en una cesárea. Vuelvo y digo, estos no son los únicos factores que contribuyen, ¿verdad? Nosotros tenemos una población con un índice de obesidad que es dramático. En un estudio que nosotros publicamos hace unos años también, el 60 y pico por ciento de todas nuestras pacientes sin complicaciones, no estoy hablando de diabéticas ni hipertensas, pacientes nuestras, lo que llaman tradicionalmente un well baby, las pacientes que no tienen nada, ¿ok? Más del 60 por ciento de nuestras pacientes están en sobrepeso u obesas. Y el 40 por ciento están obesas. Y más del 10 por ciento están mórbidamente obesas. La obesidad es un factor de riesgo enorme para el parto. No solamente aumenta el riesgo de que el bebé sea grande, sino aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, complicaciones del parto que pudieran terminar en cesárea, y el riesgo de cesárea y complicaciones de la cesárea. Y entre los países del Caribe, si nos compara con, vamos, República Dominicana, Cuba, etcétera, nosotros somos los más gordos, por mucho, pero por mucho. Y eso es un factor que contribuye también. El uso del monitoreo... Hay otros factores, vuelvo y le digo. Sí. El uso de... Uno de los factores más importantes es... Sí. La inducción de parto electiva, ¿ok? En los últimos 20 años, ¿ok? En los últimos 20 años se desarrolló y el medicamento que se conoce como prostaglandina. Hay varias versiones de este mismo medicamento, el cual tiene un efecto sobre el útero de provocar contracciones. Y contrario a la oxitocina o pitocina, es que trabaja mucho mejor y más efectivamente. Eso ha permitido y ha liberalizado que muchos médicos empiecen a inducir los pacientes. No quieran esperar a que la paciente se llegue de parto. Claro, puede ser por una indicación médica, como la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros atendemos en el hospital universitario y requieren una inducción de parto es porque es una diabética descontrolada o una paciente con la hipertensión descontrolada o con alguna complicación del embarazo que hemos decidido que hay que inducirlo antes de que se vaya de parto espontáneamente. Esta paciente pues tiene una indicación, pero muchos pacientes, sobre todo en la práctica privada, son inducidos electivamente porque ya llegaron a las 39 semanas, porque alguna condición práctica o muchas veces es presión de la misma paciente. Yo no quiero esperar. Yo no quiero... Indúzcame el parto ahora. Yo quiero... No quiero seguir esperando. Ya estoy cansada. Y el médico cede a eso e induce el parto. Cuando tú comienzas con una inducción de parto sin esperar a que la paciente se vaya de parto, ya empezaste con un strike en contra. De hecho, estadísticamente hay un aumento en la probabilidad de que termine un cesárea. Así que las inducciones de parto son otra causa importante, sobre todo las no justificadas. ¿Usted me iba a preguntar algo? Ah, el monitoreo fetal. Sí, le iba a preguntar del uso del monitoreo fetal. Tiene que ver también. Sí, el monitoreo fetal... El monitoreo fetal es algo que empezó en los años 60 y pico, y ya para los 70, todo paciente en Puerto Rico y en Estados Unidos prácticamente paría con un monitor fetal. Hoy en día, más del 99% de los pacientes que paren en Puerto Rico es con un monitor fetal conectado y si tiene alguna complicación del embarazo, definitivamente es prácticamente el 100%. Estamos hablando de un aparato que consiste de un sensor que identifica las contracciones uterinas y cuán regular están ocurriendo esas contracciones, y otro sensor que identifica el ritmo cardíaco fetal. Estas dos cosas aplicadas al abdomen o también se pueden poner vía vaginal, pero en la mayoría de los casos se ponen a través de la barriga, identifican cómo los cambios del ritmo cardíaco están siendo afectados por el proceso de parto. No hay duda, no hay duda, y está demostrado que cuando uno está sentado y viendo esos cambios en el ritmo cardíaco fetal, puede definitivamente prestarse a un aumento en la tasa de cesárea, porque al ver estos cambios, bajos los latidos, cambios en el ritmo dramático, el médico se puede preocupar y considerar que el bebé está a riesgo y sacarlo. Está demostrado que en todos los países donde esto se instituyó, hay un aumento en la tasa de cesárea. ¿Por qué? Por el médico tratando de prevenir que haya un problema. ¿Ok? Dicho todo esto, y hay más factores, hay algunos que no podemos obviar. Nosotros tenemos una, aparte de la obesidad, tenemos una incidencia altísima de embarazos en adolescentes, que está cerca del 40%, tenemos un aumento en la incidencia de enfermedades y condiciones como diabetes, en parte por la obesidad, pero no es la única razón, que todas estas contribuyen al aumento de cesárea. En el caso de los adolescentes, doctor, en el caso de los adolescentes, ¿es más indicado la cesárea que el parto natural? En el caso de las adolescentes, es más recomendable. No, 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 no. Siempre que alguien pueda, siempre que alguien pueda parir vaginal, se va a beneficiar de un parto vaginal. Eso está claro. Pero los adolescentes tienen mayor riesgo de cesárea porque tienen mayor riesgo de complicaciones. ¿Ok? Así que, pues, tenemos una incidencia alta, desgraciadamente, de embarazos en adolescentes. ¿Ok? Cuando uno empieza a analizar las razones para qué hay tantas cesáreas, va a encontrar muchas. Hay razones médico-legales, hay razones médicas, y hay razones que no son médicas que influyen también, como lo que hemos mencionado. Todos se combinan para aumentarlo. Y no hay un remedio que, como hay tantas razones, no va a haber un remedio que lo resuelva. Bueno. Podemos atacar algunas cosas individualmente. Podemos, por ejemplo, exigir a los médicos y a los hospitales que justifiquen cada inducción de parto para reducir la posibilidad de que eso ocurra. En la medida que dejemos que los partos ocurran más espontáneamente, mejor chance se tienen de que se den el parto normalmente. Y esos esfuerzos se están haciendo. Instituciones como el Colegio de Obstetra y Ginecólogos Americano, el Capítulo de Puerto Rico, y a través de la institución ProGene que dirige el doctor Naval Bracero, han hecho esfuerzos enormes para llevar estos mensajes a la comunidad de médicos y tratar de reducir estas inducciones. pero eso es un aspecto, ¿ok? Hay muchos aspectos adicionales y con resolver uno no vamos a reducir significativamente la tasa necesaria. ¿Ok? No ha mencionado uno, no ha mencionado uno, la solución mágica. No la tiene. No ha mencionado uno, doctor, no ha mencionado uno que yo le voy a preguntar. Vivimos en una cultura, en una civilización, una cultura que la gente no quiere tener dolor. ¿Verdad? Y entonces me surgía en estos momentos la frase bíblica esa famosa que se dice que Dios le dijo a Eva, parirás con dolor. ¿Verdad? Entonces tenemos una sociedad donde no quiere tener dolor. Incluso pues se evita por... le duele a uno cualquier cosita, se va a la farmacia y busca tilenol, nada de dolor. Entonces yo me imagino, usted me dirá, porque usted tiene la experiencia, que habrá muchas mujeres que dirán, ay, no, 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 yo no quiero tener dolor, yo no quiero parir con dolor, no quiero estar horas ahí con dolor. ¿Hay algo de eso, doctor? Bueno, nunca ha habido una generación que quiera tener dolor. Lo que pasa es que por primera vez tenemos más opciones para mitigar el dolor que nunca. ¿Ok? En el mismo caso del parto, en el mismo caso del parto, tenemos la opción de ponerle a la paciente analgesia epidural, que es una inyección que se pone en la espina dorsal y se administra un medicamento que reduce dramáticamente el dolor del parto. Y la paciente que tiene esto, pues es mucho más vista o está mucho más predispuesta a dejar que el tiempo pase y decir no, vamos a seguir tratando, deja que el tiempo pase porque yo no tengo este dolor increíble. En Puerto Rico, desafortunadamente, en la anestesia epidural, nunca ha sido una opción para la mayoría de la gente porque no la pueden pagar. los planes médicos dicen que las pagan, pero lo que pagan no lo acepta el anestesiólogo como una, como una, algo viable, así que el paciente tiene que pagarlo por su cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que para muchos pacientes la anestesia epidural es un lujo que no pueden costear. ¿Ok? Estamos hablando de gastos que pueden llegar a entre 500 y 1000 dólares por anestesia durante el parto. ¿Ok? El tener disponibilidad de anestesia epidural pudiera ayudar para que el médico logre que la paciente tenga más tolerancia. Espere, no se arrebate el dolor y diga, ya no puedo esperar más. Pero, aunque esto hay algo de cierto en eso, de que la gente no quiere y no está dispuesta a estar con dolor. Y vamos, si usted tiene un dolor constante y le dice, que lleva 8 horas con él, le dice, bueno, te faltan 10 o 12 horas más de estos dólares para llegar y no te puedo poner anestesia epidural porque tú no la puedes pagar o este hospital no la tiene disponible, cualquiera dice, ya yo no aguanto más. el dolor del parto es un dolor intenso que se puede controlar y hay muchas técnicas que logran controlarlo con mucha efectividad y por lo menos, digo no, eliminarlo, controlarlo o aminorarlo que permita a la paciente tener un parto normal. hay las opciones. Lo que pasa es que no están para todos, no todo el mundo las tiene y en cuanto a la posibilidad de uno prepararse psicológicamente para poder controlar ese dolor, pues eso requiere educación, requiere este el el deseo del paciente de buscar información y aprender y buscar cómo mejorar la situación para ella misma. Gracias doctor, creo que ha sido muy ilustrativo, muy educativo y muy informativo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cómo no, un placer y muchas gracias por tenernos. Una última cosa de las cesáreas, le estaba mencionando que el problema de las cesáreas en Puerto Rico no responde a un solo efecto y por lo tanto un cambio por dramáticos que sea va a tener una un efecto a la larga mínimo. Si logramos reducir las inducciones electivas podríamos hacer una pequeña mella en la incidencia de cesárea pero los factores son muchos. No quiere decir que nos debemos tirar para atrás y decir pues no se puede hacer nada. Yo firmemente creo que sí se puede hacer algo y mucho de lo que hay que hacer son cambios bastante fundamentales en cómo son el sistema de demandas en Puerto Rico la responsabilidad que se le da a los médicos y el hospital por los problemas que surgen del parto y la la remuneración remuneración que se le da al parto que si es algo que es tan y tan poco le hace mucho más difícil al médico estar 16 horas 18 horas con una paciente de parto ok así que nada esto es un problema que dentro de 10 años podríamos estar teniendo usted y yo esta misma conversación ojalá y que gracias doctor gracias doctor el doctor Alberto de la Vega en la revista medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia Cuba confecciona su propia vacuna contra el COVID aparentemente está siendo exitosa y se señala en medios de prensa internacional que podría ser una esperanza para el resto de América Latina aquí está el servicio de noticias de AFP de Francia con la historia Cuba se alista para recibir luz verde a su vacuna Abdala y reforzar la lucha contra el coronavirus con más del 92% de eficacia ya ha sido aplicada en las zonas más afectadas de la isla el centro para el control estatal de medicamentos debe autorizar su uso de emergencia para ampliar su despliegue una aprobación más que bienvenida en América Latina que enfrenta el incremento de casos y una escasez de inmunizantes el problema serio que hemos tenido y seguimos teniendo nuestra región es precisamente la disponibilidad de vacunas todos nuestros países han empezado a vacunar pero vamos lento porque claro dependemos de este insumo valioso a la espera de datos que respalden su eficacia las características de la Abdala resultan atractivas al basarse en una proteína recombinante puede ser almacenada de 2 a 8 grados de refrigeración otra ventaja para la distribución en la región ha habido dificultades para la distribución equitativa de las vacunas que va a continuar que desafortunadamente va a continuar y entonces tenemos países en los cuales cerca del 60% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación o el 80% ya tiene al menos una dos mientras que tenemos países que menos del 5% ha recibido siquiera una dos antes de su aprobación la vacuna ya interesa a más de 30 países especialmente los aliados políticos como Irán Argentina Vietnam México y Venezuela para los acuerdos bilaterales de compra no es necesaria la aprobación de la Organización Mundial de la Salud siempre nosotros los cubanos ayudando al prójimo entienden cosas que no hacen otros países del mundo que tienen más posibilidades que nosotros y nosotros sin ningún tipo de problema ayudamos a que lo necesitan Abdala es uno de cinco proyectos de inmunizantes que desarrolla Cuba para un país pobre y con escasez de comida y medicamentos puede parecer sorprendente ese despliegue pero responde a una larga experiencia de la isla desarrollando sus propias vacunas debido al embargo estadounidense con el desarrollo y exportación de estos nuevos inmunizantes contra el COVID Cuba también puede reforzar las arcas del país que enfrenta su peor crisis económica en 30 años de todas formas primero tendrá que vacunar a toda su gente un objetivo establecido para finales de 2021 antes de empezar a exportar dosis esta ha sido la edición especial de hoy de MSP edición diaria hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza en una dirección y producción de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de la ciencia